Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de inglés. Yo soy Kike Rodríguez y en este video les voy a evaluar su inglés. Les voy a evaluar a través de 20 preguntas que son básicas y que ustedes deben saber responder en inglés. Me acompañan a hacer el test, quieren saber si la responden correctamente. Al final voy a decirles las respuestas correctas. Vayan por un lápiz y papel, no hagan trampa. Son solamente 20 preguntas básicas que tienen que saber responder. No adelantan el video. Pónganle pausa, vayan por lápiz y papel y aquí los espero para que puedan hacer este test. Si por alguna razón piensan que voy muy rápido, en cada pregunta van pausando para que ustedes respondan. Lo ideal es que sepan responder correctamente y al final comparen sus respuestas colas posibles que yo les voy a dar. Pausen el video. ¿Están listos? Comenzamos. What is your name? How old are you? Where are you from? Are you happy today? What is your surname? Where do you live? What's your address? What is your telephone number? What is your email address? Where were you born? Are you married? What is your profession? Or what did you do for work? Where did you go last night? What did you do in your free time? What would you like to do now? What would you like to do now? What would you like to do now? What are you going to do tomorrow? Why are you studying English? How often do you go to church? What's your mother's name? When is your birthday? Ahora vamos con las posibles respuestas. En la número uno, what is your name? Aquí normalmente se responde con my name is. My name is Enrique, por ejemplo. En la número dos, how old are you? Tienes que responder con el número. Por ejemplo, I am 39 years old. Puedes decir, I am 22, I am 20, I am 50, I am 55 years old. Lo correcto es decir, informalmente puedes decir, I am 55, I am 30, I am 15, pero ya para darle más énfasis, I am 15 years old. I am 20 years old. Number three, where are you from? Aquí normalmente se responde por la ciudad. Si estás hablando con alguien de manera internacional, puedes decir, I am from Mexico, pero si estás hablando de alguien a nivel país, puedes decir el estado. Por ejemplo, alguien que vive en México y estás platicando con otra persona de México, entonces puedes decir, I am from Zacatecas, I am from Mérida, I am from Veracruz. Así. Y a nivel local o a nivel ciudad, puede ser más específico, I am from Aguascalientes City, por ejemplo. Number four, are you happy today? Aquí la respuesta es sencilla, yes, I am. No, I am not. O yes, I am very happy. Pero tienes que responder con el verbo to be. Yes or no, más I am o I am not. En la cinco, what's your surname? Aquí lo más correcto es simplemente decir tu apellido. My surname es el nombre de tu familia, o sea, tu apellido. Is in my case, Rodríguez. Number six, where do you live? Es normalmente responder con la ciudad donde vives. I live in Los Ángeles. I live in San Francisco. I live in Rio de Janeiro. Así, más o menos así. La ciudad o el pueblo. What's your address? Normalmente en inglés la dirección se dice con el número, comenzando con el número de la casa, después el nombre de la calle, luego la ciudad y al final el código postal. What's your telephone number? Aquí tienes que decir el número telefónico. In my case, it is 432-273-3589. That's my telephone number. What's your email address? My email address is the, Kike, inglés, at gmail.com. Where were you born? Aquí tienes que empezar diciendo con I was born. La pregunta se formula con you, pero cuando se responde se usa was. I was born in. Nací en. Are you married? Aquí simplemente tienes que contestar con yes or no. Yes, I am. O no, I am not. Yes, I am married. O no, I am not married. What's your profession? What do you do for work? Aquí puedes decir tu profesión o puedes decir lo que haces en tu profesión. Por ejemplo, in my case, I am a teacher. O puedo decir I teach English. Where did you go last night? Aquí simplemente tienes que responder en pasado. O sea, ¿qué hiciste anoche? Puedes decir I stayed home. Me quedé en casa. O puedes decir I watched a movie. Vi una película. Puedes decir I washed the dishes. Lavé los trastes. Puedes decir cualquier cosa. What did you do in your free time? Puedes decir I surf the net. Que significa navego por internet. Puedes decir I study English. Puedes decir I take a nap. Me tomo una fiesta. Cualquier cosa de esas parecidas. ¿Qué te gustaría hacer ahora? Aquí tienes que comenzar con I'd. I'd. Que es I would. I would like to drink a coke. Me gustaría tomarme una coca. Por ejemplo, I would like to have lunch. Tengo hambre. Me gustaría almorzar. Algo. Cualquier cosa. Pero tienes que comenzar con I'd. O I would like. I'd like. I would like. What are you going to do tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? I'm going to travel to another city. In my case. Voy a viajar a otra ciudad. Aquí la clave es que comiences con I'm going to. Te preguntan what are you going to? Tú contestas con I'm going to más el verbo de lo que vas a hacer. Why are you studying English now? ¿Por qué estás estudiando inglés ahora? Porque quiero. Porque quiero ser una mejor persona. Probablemente. Puedo decir because I want to become. I want to become an English teacher. Or because I want to find a better job. Porque quiero encontrar un mejor trabajo. Cualquier cosa parecida. Pero que comience con because. Because es por qué. How often did you go to church? ¿Qué tan seguido vas a la iglesia? Cualquiera que sea tu religión. Puedo decir every Sunday. I go to church every Sunday. Every week. Puedes decir every month. O simplemente puedes decir I don't go to church anymore. Ya no voy a la iglesia. What's your mother's name? Aquí tienes que comenzar con My mother's name is Y das el nombre de tu mamá. When is your birthday? Aquí como se trata de fechas tienes que decir My birthday is On In my case August 31st Bien Déjame aquí tu score Cuando sacaste de puntuación Dime si te están gustando estos test Y yo te voy a seguir haciendo Porque son test funcionales Que tú vas a aplicar en tu vida diaria Dale like, comparte Nos vemos hasta la próxima Adiós Dime si te están gustando estos test